This could be the day I die for you The other thing that I have been doing in the game So, let's go ahead Well, guys, the release of this mode of game You know, the mode of Kung Fu, martial arts and other It will be the day 6 We hope that the actualization is the day 5 So, it's a general update of the whole game So, be careful with that, be very careful So, remember to be there liberating space for the actualization Tema, new mascotas, guys Tenemos esta filtración de estas nuevas mascotas, chicos Será la de la izquierda la mascota en sí Y lo demás serían trajecitos Y tenemos un traje de Bruce Lee Y luego tenemos un traje ahí un poquito medio asiático, ¿no? Con referencia a eso Opiniones, pues está bien Pero van a meter una mascota estilo más humanizada, ¿no? Como lo que era Godzilla, como lo que era Kong Cosas así, digo, porque el oso está así como parado en dos patas y demás Y tiene ese aspecto, ¿no? De humanización, digamos, de alguna manera Así que, bueno, tendríamos esa mascota Luego, chicos, tenemos una nueva opción para el tema de marcar sonidos, pasos y demás en el juego Esto es muy estilo Fortnite, que está Muchos lo van a recordar Así que, bueno, ahí como vimos, lo activamos Y los pasos enemigos se van a ver así ahora en pantalla Es mucha ayuda para mi gusto O sea, está bien, pero es mucha ayuda porque ya te está prácticamente orientando hacia dónde está el enemigo No solo te lo va a marcar en el mapa como era normalmente Sino que ahora en pantalla lo vas a ver Luego tenemos, chicos, los próximos Ultimate Outfits Que, bueno, estos no son los que ya filtramos Sino que son los que van a salir más adelante Tenemos ahí estos que están acá Son dos trajes Se ve, no sé, no se ve tanto Pero, bueno, se ve bastante bien Hay una QVZ Que esa ya se filtra hace tiempo Es una QVZ de laboratorio Así que, bueno Luego tenemos un traje acá medio raro Este que es acá Que, bueno, faltará ver un poquito las imágenes del mismo Pasando a otras cositas, chicos Como saben, este modo con las habilidades y demás Van a agregar dos habilidades nuevas Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas Para más o menos enseñársela La primera es un Ghillie Básicamente es eso Es como una especie de camuflaje Creo que esta ya en su momento estuvo No me acuerdo en qué modo era que estaba una parecida a esta Pero, bueno, vamos a tener un Ghillie por tiempo limitado Como vemos ahí, la barra de la habilidad se va descargando Así que, bueno, un Ghillie Me gusta que no hayan puesto el Ghillie básico del juego El que siempre están los airdrops y demás Así que, bueno, en este caso pusieron un Ghillie un poco diferente Creo que es lo único que hace esta habilidad Simplemente que te puedas camuflar un poco camperito Pero que sea por tiempo limitado me parece bien Por el hecho de que no vas a estar todo el tiempo campeando Luego tenemos este propulsor, chicos Este lanzador, no sé cómo llamarlo Muy estilo COD En el cual, bueno, simplemente nos metemos ahí dentro Y podemos movernos del mapa Estaría bueno que tenga más espacios para nuestros compañeros y demás Porque sería una buena opción por el tema de la zona, de escapar y demás Y es como usarlo individualmente Es como que está bien, pero no tan bien Así que, bueno, ahí lo vemos Se ve bastante bonito Elegimos la dirección y salimos volando Y rápidamente podemos ir cambiando de zona Me gusta esto, chicos Que es una especie de tienda Pero no sé si esto cae estilo airdrop o qué onda O lo invocamos nosotros Pero si no, no le veo motivo a que lo esté enseñando acá el Lugiman Pero bueno, a lo mejor es como el COD Digamos que cae en diferentes lugares Y podemos elegir armas ahí Luego tenemos, bueno, las... ¿Cómo se llama esto? Las habilidades de siempre Lo del vehículo, la granada curativa El globo La tienda Y demás cositas Pasamos ahora, chicos A algunas ruletas y cajas que van a ir saliendo Tenemos esta Lucky Spin Que en algunas regiones puede que sea diferente O no sé por qué razón hay dos portadas de esta Acá la tenemos también Así que, bueno Próxima ruletita sería esa Luego tenemos un Custom Pack, chicos Que va a estar esta grosa Que está bastante bonita Ya saben el Custom Pack Lo que es Luego tenemos acá esta ruleta Estas son las ruletas típicas De que cada tirada va valiendo un poco más Así que, bueno Vamos a tener ese traje Y luego tenemos esta de acá Que también va a ser la misma... De la misma manera, creo yo Que la anterior Luego tenemos este especial bundle No me acuerdo qué carajo era esto Pero bueno Tenemos acá una UCI Luego tenemos el tema de Kung Fu, chicos De Bruce Lee Ahí lo vemos al traje Bastante bien Acá tenemos una imagen Un poquito más de resolución Está bastante bien Me gusta el traje Y luego tenemos, chicos Cuando recargamos UC Vamos a tener este trajecito Y si queremos comprar Obviamente la skin Vamos a tener esa DBS Por 180 UC Luego, nuevo logro, chicos Kung Fu Master Y vamos a tener el título de logro, obviamente Los puntitos de logro Y la cajita Así que nada, chicos Video bastante cortito Informativo Dándoles la fecha de salida De la actualización Y el contenido más relevante O el contenido que no mostré Si quieren saber Bien que va a tener el modo Y demás Tienen como 20 videos En el cual muestro La nueva arma El nuevo modo Y algunas cositas interesantes, chicos Así que si no vieron esos videos Vayan, véanlo Que son bastante interesantes Así que nada, chicos Los veo en los comentarios Y nada, me despido Nos vemos pronto En un nuevo video Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye ¡Gracias!